Vista óptica, especialistas en audiología, audífonos prácticamente invisibles y sin pilas. Trabajamos con los mejores fabricantes. Última tecnología adaptada a tus necesidades, mejora tu día a día para que no pierdas detalle. Conectividad sin límites, audífonos adaptados a la conexión con aparatos inteligentes. Financiación a medida, primera visita y prueba totalmente gratuita y sin compromiso. Ven a conocernos. Desde Encomupudem apostamos fuerte por la cultura y educación en el municipio y tantos así. Que planteamos la construcción de una escuela pública infantil de gestión directa, talleres para personas con diversidad funcional. Asimismo la ampliación de la biblioteca a través de aulas de estudio y trabajo digitalizadas. También proponemos la ampliación de la escuela de música con locales de ensayo y aulas escénicas. Las entidades culturales del municipio entendemos que son de vital importancia y para ello queremos dotarlas de equipamientos donde realizar sus actividades. Pensamos que el mantenimiento de las escuelas íntegro y eficiente es principal para los alumnos y alumnas del pueblo. Y luego en otros ámbitos planteamos también la subvención del 100% de los libros de texto para familias que estén por debajo de tres veces el índice de rentas de subsistencia. Así como la tarificación social de actividades y como pueden ser las guarderías, como puede ser la escuela de música propiamente y también las instalaciones deportivas municipales. Gracias por ver el video.